Ahora por fin vamos a darle forma al caldo. Para estos días de frío me gusta mucho preparar mi caldo de camarones favorito. Quédate a descubrir qué fácil y delicioso lo preparamos. Para comenzar vas a cortar 5 jitomates en trozo, también vas a cortar una cebolla. Para esta deliciosa receta vamos a utilizar un kilo de este camarón, conocido como camarón cristal. Yo no le voy a quitar la cáscara y no lo voy a limpiar, ¿por qué? Porque por mucho tiempo lo hemos comido así en mi familia y afortunadamente no nos ha pasado nada. Pero ustedes lo pueden limpiar, le pueden quitar el intestino y la conchita si así lo desean. Ahora en una cazuela con aceite vas a llevar la cebolla en trozos y dos dientes de ajo. Ahora vamos a agregar los jitomates para irle dando forma a la salsita que vamos a preparar. Por aquí vamos a estar cocinando la cebolla, los tomates y los dientes de ajo por unos 3 o 4 minutitos hasta que empiecen a suavizarse. Para esta receta vamos a utilizar unos 4 chiles guajillos, también un chile ancho, unos 2 o 3 chiles morita y al gusto y opcional, a mi porque me gusta un poquito picante, vamos a ponerle unos 2 o 3 chiles de árbol. Ahora vamos a limpiar los chiles haciéndoles unos cortes, retirándole las semillas y las venitas. Aquí te doy un tip, ponte un poquito de aceite en las manos para que no te vayan a picar después de limpiar los chiles. Ya que los chiles están listos, intégralos con los jitomates junto con una media cucharada de pimienta negra y unas ramillas de tomillo. Le metemos el turbo a la lumbre para que esta receta esté lista rápido. Por aquí vamos a dejar cocinar por unos 3 o 4 minutos o hasta que los chiles, los tomates y los dientes de ajo estén bien suavecitos. Cuando los chiles y los tomates estén listos, llévalos a la licuadora junto con todo el caldito. Para acompañar este caldito, córtate unas 2 zanahorias y también unas 2 papas. Ahora por fin vamos a darle forma al caldo. Primero vamos a zancochar por ahí la papa, la zanahoria. Posteriormente vamos a sofreír la salsa y vamos a ir agregando los demás ingredientes. La papita y la zanahoria se van a zancochar muy bien por unos 3 o 4 minutos. Pasado el tiempo vas a agregar la salsa de la licuadora y la vas a cocinar por unos 6 o 7 minutos. Y al primer hervor agregas agua. El caldito ya está empezando a hervir, es momento de agregar los camarones, la papita y la zanahoria también. Ya se están suavizando, así que vamos a aventarle los camaroncitos. Por aquí vamos a mezclar muy bien para que los camarones se vayan integrando y vayan agarrando todo el sabor del caldito. Ya para finalizar vamos a sazonar muy bien con sal. Y ya nada más vamos a cocinar por unos 10 o 12 minutos para que el camarón no se cocine de masa. Dejamos que el caldito se vaya sazonando moviendo de vez en cuando para que la papa y la zanahoria no se peguen. También agrega una rama de pasote y ya nada más toca esperar a que este caldito esté listo. Pasado el tiempo es momento de ir sirviendo este caldito y acompañarlo con un delicioso limoncito. Y ahora sí toca probar este delicioso caldito que no hombre cállate el hocico quedó delicioso.